Comenzó el show, apáguense las luces Sin más preámbulos, yo soy Mr. Yejota y es un placer que todos ustedes estén conmigo Hablemos de Manuel Ayer se hizo una tendencia en Twitter, una tendencia muy extraña Ya que en Venezuela eran las 2 de la mañana cuando eso Y todo el mundo sacaba memes, chistes y comentaban Manuel, Manuel, Manuel Resulta ser que Manuel se fue de vacaciones Él es español Él se va de vacaciones a un pueblo Acontecimientos extraños comienzan a pasarle Está sentado en el balcón de su habitación Cuando escucha que alguien entra a su habitación Él piensa, bueno, deben ser personas que vienen a limpiar la habitación Resulta ser que no Cuando voltea, es un muchacho flaco, alto Y así como con un tic nervioso Que él viene y se le acerca al muchacho y le dice Mira, oye, ¿qué haces de mi habitación? Y tal, el muchacho todo nervioso Lo único que dice es Lo que él logra entenderle es que tenga cuidado Eso es un poquito extraño Pero vamos avanzando en la historia O sea, y él se queda desconcertado en su habitación Baja recepción, habla con la recepcionista Y le dice, mira, alguien extraño entró a mi habitación Con la llave y, bueno, estaba hurgando entre mis cosas En recepción le dicen que no ha pasado nada No hay gente desconocida en el hotel Después que él regresa a la habitación Se da cuenta que se le perdió una playera Aquí como pueden verlo en la foto Él queda desconcertado y Oye, mi camisa, ¿dónde está? Entonces él decide dar una vuelta por la playa Y hay un lugar muy tranquilo que a él le gusta estar Eso es decir que hay un muelle Decide tomar una foto Y él viene y toma esta foto Es que dos personas lo están viendo Se le quedan viendo muy fijamente Y aquí está la prueba Porque él le toma una foto Y la cosa va empeorando Cuando él decide irse a su habitación de nuevo Encuentra un lápiz Él dice que, bueno, la cama ya estaba hecha en el hotel Y dice, no, ese debe ser de alguien ahí, pues Algo así como este No, bueno, debe ser de la muchacha Que me vino a hacer el cuarto Que se le quedó Que viene y sale y va al mercado Cuando está pasando por la orilla de la playa O es algo así, una historia similar Usted va, se mete en su Twitter Lo sigue y se entera La playa encuentra al muchacho Con la camisa que se le había perdido Se asusta y dice, no, esto no puede ser Decide seguirlo porque el muchacho no lo ve Cuando están dentro de un supermercado Se da cuenta que es igualito a él Él dice, rayos, este carajo se parece burda a mí Se regresa al hotel Coño, ¿qué es esto? Hay una persona exactamente igual a mí En este mismo pueblo, en mis vacaciones Coño, qué arrecho, qué casualidad Resulta ser que cuando él va al baño Decide usar el baño Y que va jalando el papel ¿Sabes para qué usarle el lápiz? Lo usaron para dejarle un mensaje en el papel toalito Él le tomó fotos La broma decía, cuidado Estás en peligro El mensaje decía, estás en peligro Trata de no durar mucho en tu habitación Ve y resguárdate en la otra habitación Él se que va desconcertado ¿Qué otra habitación habla? Él decide recorrer el pueblo de Polonia Cuando está en el otro extremo del pueblo Hay un hotel igualito al del Igualito Pero totalmente inverso Y él dice, pues, buena madre ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué mujer es esta? Típico de todo extranjero Si fuera venezolano cagado como yo Que ayer me fuera ido del pueblo Él decide ir en la noche Hablar con la persona esa En el otro hotel En el inverso al del Él se lleva la llave a su hotel Cuando entra Él en vez de tocar la puerta No, él no tocó la puerta Él vino, sacó su llave y abrió y entró Entonces cuando está dentro de la casa El licho le dice Buena Y en eso prende una luz El licho cagado sale corriendo Cuando va bajando al lobby del hotel Encuentra al otro muchacho Al que se parece a él Al otro Manuel El bicho que está enfadado El bicho que lo persiguió Y mariquera Cuando está que lo está persiguiendo Él dice No, vale Mi vida está corriendo peligro Agarró un taxi Pidió un vuelo Y se regresó para Madrid Si es que vio a Madrid Porque en realidad no sé dónde vive Que cuando llega a su hotel Donde él vive O sea, en el apartamento donde él vive El portero le dice Ahora no te tardaste un coño Él se le queda viendo así como que ¿De qué me hablas? Si duré una semana por fuera Es que me acabas de dar este sobre Y me acabas de dar este sobre Y me dijiste que te lo entregara Cuando regresara El bicho se asustó Porque ¿Cómo que sí? Pero si yo vengo llegando Vengo del aeropuerto Cuando él llega a su apartamento Que abre el sobre El sobre tenía un print screen Que les voy a dejar la imagen Tenía un print screen De su página de Twitter Con una X roja Y tenía un mensaje por atrás Este es el mensaje Todo esto se lo estoy contando De lo que él cuenta en su Twitter De hecho en la cajita de descripción Le voy a dejar el Twitter de él Para que vayan y le echen un ojo completo a la historia Ahora Mi opinión No sé si eso sea verdad Si eso sea mentira Yo digo Hay algo como de mentira ¿Sabes? Como que quiere ganar seguidores en Twitter Para mí Es que quiere ganar Quiere ganar seguidores Bueno Esto ha sido todo el video por hoy Es un video Un poco saliéndome de lo que yo hago Si te gustó el video Por favor dale like Para saber que Este tipo de videos te gustan De cosas así de misterios Recuerden seguirme en mis tres redes sociales Que son Instagram Facebook Y Twitter No soy una monedita Yo era para caerle bien a todo el mundo Recuerden darle like al video Y nos vemos en uno nuevo Chao Buena Señora Vende Coco O sea porque Y en